En las emociones de Miss y Mr. Cuenca 2017 ha sido una jornada amplia, sin embargo la satisfacción también es maravillosa. La respuesta por parte de los atletas, de los directivos ha sido óptima y de esta manera pues cerramos esta edición. Sí, muy contentos. Hemos hecho un trabajo arduo en la preparación. Considero también que como primera vez que estamos organizando un evento hay muchas cosas que tenemos que pulir, que podemos mejorar. Se ha ganado bastante experiencia, pero estamos muy contentos y muy orgullosos por el evento. Creo que hemos hecho muchísimo, hemos superado yo creo las expectativas y hay que seguir adelante. Con Lorena Carrillo también que estuvo en parte de la organización. Esto es un poco estresante, sin embargo al final la satisfacción es amplia también. Sí, la verdad es bastante estresante, duro, sacrificado, pero uno hace en pro del deporte, en pro de la provincia, en pro de los depostistas porque merecemos. Merecemos ahora una organización eficiente, efectiva y sobre todo reconocimiento, reconocimiento del gran esfuerzo que uno hace por este deporte. Y de la misma manera sigo invitando a los deportistas que se preparen, que vengan, que esto sea una motivación, un cambio y que la gente también cualquier cosa o malentendido o alguna deficiencia que hayamos tenido que no sepan entender. Es muy complicado organizar un evento, es muy, como les dije, sacrificado, pero todo vale la pena. Más bien esperamos el apoyo de empresas que se sigan uniendo. Les agradezco muchísimo a todas ellas que confiaron en nosotros y que ven en nosotros potencial. Y lo mismo, bueno, de la misma manera del gimnasio y a ustedes, a ustedes que siempre están con nosotros apoyándonos en este deporte.